Saludos Masters y pues sigo aquí en la tienda Novi, Trendy Tales, una tienda super cool que tiene mucha tecnología, muchos videojuegos que es lo que nos interesa verdad Masters, lo vamos a poner aquí nuevamente y se va para allá en ese momento Cell sintió el verdadero terror y pues les traigo el unboxing de la Nintendo Switch OLED de la versión Zelda The Earth of the Kingdom la verdad es súper genial es la edición japonesa está súper genial Masters lo que siempre me gustó de esta fue el TOC y pues el packaging vamos a abrirlo por acá suave y delicadamente como sólo una edición de esta lo merece Tears of the Kingdom y procedemos a abrirlo y miramos acá los Joy-Con se miran muy bonitos muy 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 bonitos miren que genial el ojito super cool el viento como que fuera del avatar, pero no, no es del avatar está súper genial la tableta esta quizá me hubiera gustado que trajera un poquito más de grabado pero de igual forma está genial este es lo que le da el plus eso es lo que le da el plus que genial está levantamos su copia y pues trae ahí los respectivos anuncios un día se los voy a leer pero ese día no es hoy Eres un monstruo trae también su respectivo cable hdmi de alta velocidad para los que tienen televisores 4k esto se mira excepcional el rico siempre humillando al po- trae también su respectivo cargador siempre recomiendo comprar los accesorios originales la verdad combina super genial con lo que son los Joy-Con y también el respectivo grip que sigo insistiendo, los grips si no le meten nada de personalizado la decepción, la traición amigo este es el mismo que tienen todas las ediciones pero aquí viene la mejor parte Master lo que es el Dock aquí lo abrimos lo vamos a sacar muchas gracias nuevamente a la tienda Noi por dejarme grabar estos vídeos les van a aparecer los respectivos enlaces en la descripción de este vídeo miren qué belleza de Dock super genial esta se siente el relieve super genial Masters no veis una tienda que está creciendo super genial ellos tienen muy buenos precios Masters esta la tienen a un precio especial si utilizan mi código Saludos Masters y por cierto tienen derecho a un raspable donde posiblemente se gane uno de estos uno de estos o uno de estos Masters suscríbanse al canal suscríbanse a las redes de la tienda y nos vemos la próxima chau 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 chau